No sé por qué dicen que han visto en mis ojos Que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa No creo que siento el amor que perdí La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enocarme como tú has creído Di vuelta la cara y me puse a reír Si lloro no creo que por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que mi oliva Hola buenas tardes o buenos días queridos amigos Estamos otra semana más por aquí Para hallarles unas cancioncitas En plan de ensayo Que hoy vamos a coger vacaciones También los merecemos también Porque de tantas romerías y tantos toquetes por ahí Ya estamos súper cansados Y después para que esta gente también disfrute del verano Porque viene por la mañana Ismael que viene a trabajar al pueblo Que hasta hoy no se ha costado nada ni nada Y viene derecho aquí Y entonces hay que disfrutar también un poco del sueño Que este hombre pues tiene otra vez que esta noche Volver a trabajar a trabajar Y a ensayar con los grupos que él está enseñando Los que tienen la escuelita de Ismael Y toca a un hombre Que me hace ensayo durante la semana dos o tres veces Y vamos a empezar con la canción La vieja rechismosa La vieja rechismosa Vamos a intentar ya de canciones diferentes Para que ustedes tengan de la manera que nosotros tenemos hoy Un saludo y que lo disfruten Y de chatita volví a bajar Así Con esa vieja le puedo agotar Que soy un flojo Que no trabajo Que no más pienso En descansar Que no trabajo Que no se me siento Pero no lo hago Que no lo nazar Yo no trabajo Para ahorrar el tiempo Y a usted poderse lo dedicar Ay, esa vieja rechismosa Tu amor le gusta Chismografía No va a ver la más pequeña cosa Que ahí va enseguida Todo va a levantar Mire, chatita, todo es un cuento Lo que esa vieja le puedo agotar Que buena noche Con Juan y el cuerpo Yo sus ahorros Voy a jugar Que me los juego Puede ser muy cierto Pero no lo hago Para alumbrar Yo solo juego Pa' ver si asiento Y así poderlo Pronto casar Ay, esa vieja Tan rechismosa Como le gusta Chismografía No va a ver la más pequeña cosa Que ahí va enseguida Todo habrá En todo lugar Yo les quiero Y de chatita No desesperen Sol chismen Corpos y sin razón, que si he besado a Juana y a Té, a Mariquita, no te asuncio, que yo he besado, eso es muy cierto, pero esos besos no son mi amor, solo he besado, a ver si aprendo, y así poderla besar mejor. Hay esa que cantan de ritmo, como les gustan historiografías, como hacer la más pequeña cosa, que ahí van seguidas pronto a agrandar. ¿Miguel Carlos? ¿José Miguel? ¡Ay, Miguel Carlos! ¿De dónde salió Carlos? ¿De dónde salió Carlos? Bueno, aquí veo a ustedes al amigo José Miguel, él nos ha venido allá a visitar, escuchó música por la calle, por la ventana, aunque él es vidente, como dije antes, él es invidente, él escuchó la música y se supone que le gustó que entró para adentro. ¿Te gusta la música, Miguel? Claro que sí. ¿Y esta es la parón de Yáster? ¿Te gusta? La verdad, yo he oído en televisión para el caray. Sí. Hombre, entonces él ha sido oyente del... Sí, sí, sí. Te digo oyente por no decir oyente, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, él la verdad que se toma en la vida con mucha alegría, y eso es lo importante para él y para todos los que están al lado de él. Así que vamos a dedicarle la canción, mi limón, mi limonero. Ya está, ¿ah? No, vamos a repetir. ¿Has pedido la bala? Venga. ¿Pero empiezas a Imael o tú? ¿A qué hora? Imael. Venga. Venga. Un, dos, tres. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra canción, una canción canaria, porque casi siempre estamos grabando canciones canarias. Con esta ocasión vamos a grabar Andrés, para todos ustedes y para la amiga que sigue aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ahora le vamos a echar una canción que se la voy a dedicar a mi mujer, porque ahí es su cumpleaños, ya está llegando a la meta, a la meta está llegando ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Amarme, tendrás que tener paciencia. No, no, no. ¿Quieres agua? Eso está muy bien. ¿Te martes, mi niño? No me voy ya. Pues nada, un abrazo. Se nos marten, amigos, porque tiene que seguir terminando. Él no quiere engordar. No, ya está en robaje. Pues nada, un abrazo. Venga, arriba. Que nos abra. Salimos de la noche. Salimos de la noche. Re menor. Es inútil dejarte quererte. Ya puedo vivir sin tu amor, no me digas que voy a perderte, no me quieras matar tu corazón. Lo que quieras por no recordarte, lo que quieras por no ser de ti, pero el día que te dije que te quiero, te di mi cariño y no supe de ti. Corazón, corazón, no me quieras matar tu corazón, 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 no me quieras matar tu corazón. Corazón, corazón, no me quieras matar tu corazón. Corazón, te ríen con el alma en la mano, te puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, 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 no me quieras matar tu corazón. Corazón, 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 no me quieras matar tu corazón. Corazón, 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 no me quieras matar tu corazón. Y después de sentir tu corazón, me miras de frente y me dices adiós. Y después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Y te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, 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 no me quieras matar tu corazón. Corazón, 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 no me quieras matar tu corazón. ¡Gracias! 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 Así aquí Es que bajemos Si todos estas así ... si quieres Que deja y cuantos cambios más La menor ¡Gracias por ver el video! 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 por lo menos, ¿no? Un detallito, ¿no? Venga, uno. Pues nada, que hagamos un poquito de lo que va a hacer el brinde ese por su cumpleaños. Que cumpla 100 años más y yo lo vea. Dios mío. Eso no hay cuerpo que lo soporte. ¿Está pasando el puente de otro puente? Bueno, estoy en la antesala de los 60. Eso es salud, eso es salud. Eso es salud. Eso es salud, amigo. Eso es salud, amigo. ¿Y dónde está el mío? A la puta atrás. Ah, no, mira. Ahí. Esto es bueno. Quiere decir, alegría, alegría. Hay que equilibren las manos. ¿De qué es eso? A ver, a ver. gewa Ellegría. Mira, esa es. Tiene. Llegría. Tiene. No, 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 no.